¡Chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Oye amigos y amigas, les traigo un reto En el mapa de parque de atracciones muy pero que muy guapo Donde ganamos sin ningún tipo de accesorio En estos tres personajes, perdón Cuatro personajes que jugamos en esta partida Así que ya sabéis, como siempre Si os gusta el vídeo ya sabéis que podéis dejar un buen like Y suscribiros al canal que es totalmente gratis También me podéis seguir en Twitter Que estamos a nada de esos 6.000 seguidores Y es totalmente frío, vayan Así que como digo, no me entretengo más Como digo, suscríbanse todo porque estamos a nada De esos 50.000 seguidores Así que como digo, no os entretengo más Y os dejo con el pedazo de reto Vamos allá Ganando sin accesorios ¿Vale? Solamente podemos utilizar el arma principal, por supuesto Así que vamos a ver qué podemos hacer Dios santísimo bendito La isla sin mira Lleva muchísimo tiempo sin ver este arma sin mira Pero sí que es cierto que la mira La mira es buena, ¿eh? No, no es mala del todo la mira Pero claro, si una empuñadura sin tal Se tiene que ir esto como si fuese Dios Cocaína, literal, ¿eh? Así que nada Vale, ¿por qué tengo escudo? Pregunto No sé por qué tengo escudo Pero bueno Vamos allá, gente Les digo Vale Entonces Ganándose el accesorio Lógicamente no va a ser él a todas las 3 rondas Que juguemos en defensa Sino que vamos a ir cambiando de operador En cada ronda Así que como digo Estoy en directo Así que me podéis decir Cuando vaya a acabar la ronda O quede poco para que acabe Me podéis decir ¿Qué operador queréis que utilice sin accesorio? Por supuesto Así que Vamos a darle caña al hecho Vale Tampoco me voy a ir yo muy de flipado Y vamos a vermear aquí muy tal Porque Estamos jugando helas sin accesorio Quiero decir Este arma se va muchísimo ¿Sabéis? Así que Vamos a quedarnos cerca del punto No nos vamos a ir muy lejos ¿Vale? Vamos a dominar una zona Y no nos vamos a dedicar a Pues Dar vuelta por todo el mapa Porque va a estar bastante Bastante complicado Matar a una persona Y Y ya que estamos Y podemos aprovechar la habilidad Pues más que mejor ¿No? Vamos allá, gente De hecho Vamos a ver qué podemos hacer Vale Tenemos la Scorpion Evo 3 a 1 Aparte llevo tiempo De su utilizar Este arma La verdad Llevo tiempo De su utilizarla Y como digo Veremos a ver qué tal Voy a ver un poco de agua Porque un poco más y me muero Me están droneando ¿Vale? Perfecto Estoy recargando Ok ¿Se pensará que esto significa? No, ¿verdad? Yo creo que no Más allá, gente Ah, la cosa es que tengo Esta trampilla abierta ¿Vale? ¿Me va a subir por arriba? No creo, ¿no? Me va a ser jodear Pregunto, ¿eh? Para meterte una hostia, digo Mordo Bueno Lo que os digo Hay que aprovechar un poquito La habilidad Y tengo sedas Hostia A mí esto me pone bastante Cachondo No te voy a mentir Vale Pues voy a poner Voy a poner esto aquí Vale Pues de aquí No se que nadie Os lo digo yo ya De aquí no se que nadie Tenemos defuser, gente Vamos a aguantar Tres para dos Estamos bien El Oric está aguantando En defuser Tiene una trampa ahí Por si le pusieran Y yo estoy aguantando A ver si bajan de dragón O algo Así que vamos a ver ¿Qué tal? Vale Vamos a aguantar Vale Perfecto Ok Mordo Solo está vivo Uno de los atacantes Lo tengo aquí ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué buena! Colgado Ganando Una ronda Super clean Con la helas En accesorios Hostia Me impresiona ¿Eh? Porque La escorpión Es un arma Diverse bastante ¡Buena! ¡Let's go! Vale Vamos a ver ¿Qué tal? Mira que es Bastante difícil Nos ponemos a mira ¿Qué personaje queréis, gente? ¿Qué personaje queréis? Eh Night shit Bueno Me llaman hasta hacker Y todo Perfecto Pulse con metralletas En accesorios Smoke Smoke De ancla Eh Pulse sin Sin Nos ponemos un pulse Eco con ambos Sus fusiles En accesorios De una Me renta muchísimo Me renta muchísimo Nos quitamos esto No me da tiempo No me da tiempo La SMG ¿Vale chavales? Entonces solamente Vamos a utilizar El fusil ¿Vale? No me da tiempo Porque con el delay Y demás No me da tiempo Para nada De quitar todos los accesorios De todas las armas ¿Vale? Así que como digo Solamente vamos a utilizar Lo que es el El fusil ¿Vale? Esta MP5 silenciada Que tiene una mira Que wow Esta Tiene una mira Que flipas No te acordaba La mira de eco Tan buena Quiero decir Está muy bien La mira de eco Me gusta mucho La mira de eco Pero claro A ver ¿Cómo se va esto? Nada No se va mucho Es que la mira de eco La mira de eco El arma En si es Es una auténtica gozada ¿No? Vale Vamos a ver Que podemos hacer Como por supuesto Estamos ganando Sin accesorios Vamos a utilizar también Vamos a ayudarnos Como hemos hecho antes En la anterior onda De De la habilidad Así que como digo Vamos a utilizar los drones de eco Vamos a ver por donde los podemos dejar Vale Vamos a dejar un drone aquí Como digo No nos vamos a Hostia Como digo Como digo No nos vamos a flipar Y nos vamos a quedar en site ¿Vale? Porque quiero Que Ahora creo que Joder Una MP5 sin accesorios Es peor que una MP4C con accesorios Es peor que una G36 con accesorios Es peor Que cualquier arma con accesorios ¿Vale? Así que como digo Vamos a quedarnos en site Vamos a aguantar un poquito de ángulo ¿Vale? Así que nada Tú Lechugo Vamos a ver que podemos hacer gente El otro pavo El otro equipo Me ha llamado Cheto Bueno Impresionante Vale Pues vamos a aguantar aquí Como digo Se ha quedado Mira Ya me vení por aquí Ok Vale El pack no tiene piñas Eso es bueno El pack no tiene piñas Eso es bueno Así que me puedo quedar cerca de la puerta Esperando a que se tire Para stunearle y asomarle ¿Vale? Ok De hecho voy a ver dónde está el pavo exactamente Ahí me tiró un drone Ok ¿Lo has roto? ¿No? Vale Ok Vamos a esperar a que se tire No tiene piñas Así que Voy a jugar cerdo Las cosas como son Voy a jugar muy cerdo Pero bueno gente Lo que es Vale Lo tengo aquí Literalmente lo tengo donde el drone Un poco a la derecha Está aguantando ángulo Aquí no tenemos a nadie Creo que se tire Creo que se tire Le metemos stun ¿Vale? Le metemos stun Y le asomamos Me da igual que me flashe Me da igual que me flashe Me da igual Vale Tira otro ¿no? Ok Te vas a tirar putita Ah Tírate va 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 Que los Hostia me está tirando piña Este sí que tiene piñas Es el sledge Creo Vale ok Buena Buena pollo ese Vale Está puchando por atrás Tenemos un poco por atrás Ojo eh Tenemos un drone aquí Buena pollo ese Me ha gustado eh Este drone me lo más Mi puta madre Vale Vamos a aguantar chavales Vamos a aguantar eh Vamos a aguantar Estamos bien Son dos Tenemos drone Vale Nos vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Un segundo Un segundo Un segundo Vale Mantamos un poquito Buena kill Buena Hostia pues no hemos hecho nada eh No hemos hecho nada Bueno por lo menos nos llevamos una asistencia Está bastante complicada la kill Isabel back La verdad porque Aunque tú estés Estoneado Ni muchísimo menos eso No te permite disparar Y el pavo pues se estaba levantando Estaba haciendo un poquito de perifera A la puerta y tal Y lo tenía bastante Bastante complicado Entonces bueno Es lo que hay no En este caso a ver Que me pillo Pulse Jagger of Frost Goyo mira Valkyrie con la metra Buah Nos ponemos la MPX Sin mira Nos ponemos la MPX sin mira Pulso Frost Eh Oruk Con la P90 No no me gusta eso Mmm Smoke de Angla Dock con P90 Con láser Y sin mira Vale Valkyria Buah Para algo complicado No no Voy a utilizarla Dígale gente No puedo No puedo Porque Estoy jodiendo el reto Entonces Vamos a Voy a ir a pipa Vale Para compensar Voy a ir a pipa Pero bro Joder tío Puto delay Tío De verdad Puto delay Tío De stream Tío Me pongo a leer el chat Gente Y se me complica Que flipas Tío Tenéis que ponerlo antes Chavales Tenéis que ponerlo antes Porque si no Yo os digo que no me da tiempo A quitarle los accesorios Y tal Es una putada Debería de haber una opción Para que quitase los accesorios De una De todo Y yo creo que sería más útil Pero No la hay Entonces lo tienes que ir quitando De uno en uno Está bastante complicado De todas formas Pues bueno Te hemos dado alquiler Con granadas de impacto No sé por qué Vamos a utilizarla Con la deagle Y ya está Yo que sé Quieras o no Es lo que tiene Ve a pipa Sí, sí Voy a ir a pipa Vale Están puseando por atrás ¿Verdad? Están puseando por atrás ¿Esto qué es? ¿Esta cámara? Ah, vale Vale ¿Esta cámara qué es? Vale Está puseando por atrás Están puseando por atrás Gente Ojo por atrás ¿Eh? Vale ¿Vale? ¿Qué me vas a tirar? ¿Otro? Hay un Flores Gente Así que ojo Vale Me he tirado otro Vale Vale Están broneando en dragón El gente en dragón Vale Vale ¿O qué? Amigo Chavales No puedo matarlo Que la MPX Prefiero perderla Es que te lo juro Prefiero que me manden No quiero que me maten Con la MPX No quiero utilizar la MPX Tío Está muy tocado, tío ¿No ves que ha tocado? Efe, tío Nah, chavales Yo sé de mucho Pero Can you pick up Yeah Es que ¿Sabes? No quiero, bro Vale, ok Quiero utilizar la Deagle, gente Así que Vale A mí un pavo Ya agresó Aquí No ¡Wow! ¡Qué malo que soy con la Deagle, bro! And your left Nice ¡Wow! ¡Qué buena, tú! Sé muy malo que la Deagle Perdonadme Pero es que sinceramente No puedo No puedo No puedo jugar con la MPX Lo siento No puedo jugar con la MPX Ahora Vamos a ir con un atacante ¿Qué atacante nos pillamos, gente? ¿Qué atacante nos pillamos? Es que tampoco os va a dar tiempo Me va a pillar A ver, me va a pillar Yo creo un personaje así Random Para pillarme Eh... Para estar sin mira Yo creo que va a ser A ver No podemos poner un capital Sin mira Estaría bien Una Ivana Sin mira Que está súper, súper complicada Eh... Leon Leon con semiautomática Vale Este pago me gusta como va Porque va de cara Va... ¡Dios! Literalmente Leon con el semiautomático Se hace Eso tiene que ser una gran mierda De hecho, mira Me lo voy a personalizar bien Para que quede bonito Y que se disimule la mierda que es ¿Sabes? Porque aunque sea una mierda Tú una mierda la puedes disimular bien ¿Entiendes? Entonces la disimulamos Con un... Con un buen camuflaje Yo creo que queda bien presentable ¿No? En la palabra Pues vamos allá Gente, lecho En este caso Semiautomático De Leon Sin accesorios Madre de Dios Cómo se tiene que ir Esto me da mi putísima madre Bro Vale Vamos allá Lecho Vamos a ver qué podemos hacer, gente Están abajo Están en la zona de... Bueno, de hecho vamos a ir con... Con la Noc Yo creo, eh A las bombas las podemos tirar Leon Aunque es muy cerdo Pero bueno Lo que hay Es dura Están en la zona de Trono Así que hay que llevar cuidado con eso Vale Creo que por aquí no hay nadie, ¿no? Entonces vamos a tirar un lío Vale Ahí tenemos a un señor Vale Voy a ir detrás de... De la esta Si hace el ruido Nice Soy muy malo, chavales Soy muy malo Es que literalmente Le ha dejado tanto Cada en serio O ha sido la Noc Yo creo que no le he pegado Un tiro, eh, gente Ah, sí Le he pegado Le he pegado Le he pegado Le he pegado Nada Es que la semiautomática Literalmente De... De esto es muy mala De verdad Que es... Es nefasta, tío Es nefasta Pero bueno Es lo que hay Este es un reto Por supuesto Y hay que hacerlo, ¿no? Es nefasta Tengo que jugar con distancias largas Porque tiene una mira Que tapa muchísimo, ¿sabes? Entonces es muy complicado Me gustaría perder esta ronda Para... Para volverla a utilizar Porque no debo de hacer Lo que he hecho con la Noc, ¿sabes? Quería acabar la ronda rápido Y se me ha complicado Porque es un arma De largas distancias Tú no puedes ir a cercanos distancias Con este arma Porque si yo se te complica muchísimo Es lógico Es un arma semiautomática Entonces, claro Es bastante, bastante complicado Ehm... Ahí lo que hay, ¿no? Efectio Uno para tres Se la puedo hacer perfectamente Pero está muy complicado Van a estar holdeando Ángulo los tres Y más aquí La parte esta de trono Que es... Cien por cien Defensiva Y... Súper fácil de defender Vaya Qué buena Se la puedo hacer, ¿eh? Eh Yo le he sacado el sniper Me he agachado Eso es Oh, qué pena Oh, Dios Ay, Nastral Está bien Está bien igualmente Vamos a volver a utilizar a Leon Me he picado Me he picado Quiero volver a utilizar a Leon Con esa semiautomática Porque es una arma muy complicada De utilizar sin nada Sin accesorios Así que quiero volver a utilizarla Vamos allá Le chico, gente Vamos a ver qué tal Me he picado, tío Quiero matar con este arma Quiero... Quiero hacer una ronda con este arma Yo creo que puede quedar bastante, bastante guapo Así que nada Le chico Aparte porque es bastante, bastante complicada ¿Sabes? Yo me podría poner como... Me habéis comentado antes Me pongo con una llana O me pongo con personajes así Que te dan una mira muy decente Y ya está ¿Sabes lo que te quiero decir? El tipo se hace el reto muy fácil ¿Vale o qué? Vale, pues un maestro fuera Nos veamos ahí un maestro free ¿O qué? Vale Mmm... ¿Pero qué están allí? ¿O dónde están? No sé dónde está esta gente Claro, están aquí, ¿no? Vale, en café hay alguien Voy a tomar café, ¿eh? Gente de una del tirón Además Del tirón además Sin pensármelo Voy a mirar otra vez el dron Más que nada para ver si hay alguien o no ¿Vale? Alguien cerca O alguien escondido ¿Vale? Ok Marta cabera Vale Silencio ahora porque necesito escuchar Para saber si tengo un pavo en amarillas Para en principal Por movimientos que hagan Tengo un pavo dentro del chat Que es el que se está moviendo Que creo que es el maestro ¿Vale? Así tengo suerte Y no hay un pavo con C4 Abajo Es que la cosa es que tengo unos agujeros aquí, gente Eso es un pavo Eso es un pavo, ¿verdad? What the fuck? ¿Eso era un pavo o no? ¿Eso es un pavo o no, gente? Vamos tan mucho Como suena este arma ¡Vamooo! Let's go Nice Buenas, chavales Acabamos reventando Con la semiautomática Ya sabes que yo soy un cabezota Y quiero Hacerme las rondas con las armas Que más complicadas son Un placer Como siempre Nice Go there Let's go Que buena Tú Que buena Nice Joder Que buena partida Esta partida se merece un like Una suscripción ¿Eh? Me locos Tú Me locos Me locos Me locos Me locos Gracias.